Yo traigo fruta madura, que tiene muy buen sabor. Con su pregón de frutas, Berta anuncia el inicio del carnaval santiaguero. Desde que nací estoy cantando, me gusta mucho eso, mucho la tradición cubana. Eso se había perdido, yo lo traje. Lo volví a traer una vez. Detrás le siguen deidades africanas, ritos franco-haitianos y música española, todo un siglo de historia y tradiciones fundido en esta fiesta popular, la más importante de la isla desde principios del siglo XX. Precisamente la mezcla de raíces caribeñas distintiva del oriente de Cuba es el motivo de estas sui generis comparsas de carrozas humanas. El juego ARD representa los blancos, los españoles, los negros, los africanos. La unión de esas dos razas dieron lugar a la diversidad de razas que existen en Cuba en estos momentos. Se trata de una alegórica mesa de juego, donde las barajas representan el aporte de los cinco continentes a la cultura cubana. El dominó la consolidación de la identidad nacional y el béisbol pasatiempo nacional, la tradición deportiva de Santiago de Cuba, vencedor del último campeonato en la isla. Además de la presencia de personajes típicos y carrozas coloridas, el elemento distintivo de estos carnavales es la conga santiaguera, expresión musical autóctona de esta tierra, capaz de movilizar a miles de personas tras el sonido de los tambores africanos y la corneta china. Es totalmente diferente a las fiestas de cualquier otra parte del mundo. Todo gira en torno a la diversión de la gente, es algo que nunca había antes. Desde que Berta lanza su pregón de apertura durante toda una semana, la música toma las calles de Santiago de Cuba y en pleno carnaval, no es extrañar que a los santiagueros los sorprende el día todavía bailando. Maylin Alonso, Telesur, Santiago de Cuba.